El padre rector me ha pedido tener unas palabras sobre la historia del Instituto Bolón. Un buen tema, pero muy largo para tratarlo en unos breves minutos y sobre todo a través de un recurso virtual. El Bolón tiene 35 años de historia, hay mucha historia acumulada y poco tiempo para escogerlas. Pero en cambio les prometo tratar algo más importante y trascendente, algo que está en los orígenes del Instituto y que creo que permanecen aún hasta el día de hoy. Les voy a tratar los temas que conversábamos antes y durante la gestación del Instituto, temas que creo que aún hoy día tienen mucha violencia. El primero de ellos, el primero era que los estudios debían ser serios y profundos y en nuestros planes de currículum debía durar 5 años para dedicar 3 años al mundo antiguo, europeo y asiático, uno para América Latina y otro para la República Dominicana. El segundo tema que conversábamos era que después de los estudios debían ser personalizados, es decir, que se debía tener un tutor que ayudase al alumno para que los estudios fueran afines a sus conocimientos anteriores y a sus preferencias personales. El tercero, vincular los estudios al trabajo pastoral y de esa manera traer la pastoral al estudio y llevar el estudio a la pastoral. Cuarto, y muy importante, que los estudios no se divorciasen de la propia espiritualidad personal y congregacional, es decir, para los alumnos que procedían de congregaciones religiosas, sino todo lo contrario, fundamentaran la vocación que los estudios nos llevaran a Dios. Quinto, introducir nuevos temas. Entonces, en discusión, que llegaban a los estudiantes no por los libros, sino por los medios de comunicación. Sexto, que los estudios no nos apartaran del mundo en sus problemas y en sus luchas, sino que todo lo contrario, nos hicieran partícipes y nos entusiasmaran a conocer y a transformar el mundo. Séptimo, relacionarnos con el mundo universitario, con la juventud que hacía vida en los centros universitarios y que no estuviéramos retruidos en nuestro propio círculo clerical. Bueno, si este punto le he tratado, habría muchos más que estuvieron presentes en los sueños del origen del Instituto Bono. Los estudiantes que tienen ya unos años en el Bono, y también nosotros, directivos y maestros, nos damos cuenta, no somos tontos, que lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado. Pero como la vida sigue y pone nuevos retos que debemos asumir, veremos lo que se puede hacer en el futuro. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, profesores, muchas gracias, alumnos. Gracias. 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 Gracias.